Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nosotros venimos haciendo una serie de eventos a lo largo de este año, ya que este Radio Club cumplió 40 años en febrero, y ya arrancamos el año pasado con una serie de actividades, entre ellas fue hacer una activación radial en el tren patagónico, uniendo el mar con la cordillera, haciendo la transmisión ida y vuelta. Fueron 36 horas de transmisión permanente. Esto nos llevó a, bueno, las expectativas fueron cada vez más grandes, y entre todos los Radio Club dijeron, ¿por qué no hacemos un encuentro provincial? Y acá estamos organizando el primer encuentro provincial de Radio Club y radioaficionados de la provincia, y lo vamos a realizar en la localidad de Ingenieros Bacobasi. Así que bueno, entre el 15 y el 18 de noviembre vamos a desarrollar este encuentro provincial. Es un granito de arena para demostrarle a la comunidad qué es lo que se hace a través de un Radio Club. Bueno, más allá del encuentro que se va a hacer, que van a ser algunas actividades entre charlas y algunas como talleres en diferentes cuestiones que se vinculan al hobby este de la radioafición, vamos a hacer la activación ferroviaria, que son activaciones radiales que se hacen a través de todo el país, autorizadas por el Radio Club argentino. Hasta el momento tenemos 34 inscriptos de diferentes radioclubes, participan el Radio Club Valle Inferior, bueno, que es el organizador, Radio Club Nahuel Huapi de Bariloche, Radio Club Bariloche, ya ahí son dos, el grupo de radioaficionados de Ingenieros César Chipoletti, y el EUTRES Víctor Alfa Lima, que es el Radio Club General Roca. Radio Club Nahuel Huapi de Bariloche, ya ahí está.